Entre las sombras Levántate, levántate Te encontró, resucité Es el sentir, Jesús al abrir La tumba huir, la oscuridad brilló Sigues removiando piedras Ahora que estoy salvo Canto porque me has salvo Hino de avivamiento La cosa en fin, silo Levántate, levántate Un día fue ciego Pero ahora no veo Escuché del poder Y ahora no creo Levántate, levántate Le encontró, resucité Es el sentir, Jesús al abrir La tumba huir, la oscuridad brilló Sigues removiando piedras Removiendo piedras Pensé que estaba demasiado lejos Por todo lo que había hecho Yo cabe en mi propia tumba Pero me llamaste Me llamaste Pensé que estaba demasiado lejos Todo lo que había hecho Todo lo que había hecho Yo cabe en mi propia tumba Pero me llamaste Me llamaste Tal punto resucité Es el sentir Mis ojos al abrir La tumba huir, la oscuridad brilló Seguís interim Quem es el verso Sigues removiendo piedras Oh 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 Among en步 tierra Tigues removiendo piedras Oh 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 TyГues removiendo piedras Oh 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 세 ¡Gracias!